¡Eh! ¡Quéle, quéle, quéle! ¡Eh! Oye, mime, ¿tú sabes por qué las pocas se mermen hacia arriba? No tengo la menor idea, Raúl, dime. Porque se quieren ligar a los pocos. ¡Ah! ¡Muy malo, muy malo! ¡Oye, Rulo! ¿Y tú sabes qué pasa si un elefante se para en una patita? ¿Le aplauden? ¡No! ¡Deja huérfanos a todos los patitos! ¡Ah! Oye, mejor, mejor seguimos jugando aquí para todos. ¿Cómo ves? Sí. Vámonos, vámonos, váyale. No me piso, oiga, no me piste. Vámonos.